bueno 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 bienvenidos a un nuevo juego de buggy a ver qué tal nos va que veo hoy me asusté vamos let's go tiene después coño let's go let's go let's go let's go let's go por ahora let's go ahí es que rápido es que rápido es que rápido no mames este la clave a ver que nadie me agarre desparejito porque si no yo los voy a tortear por aquí con ay no mames, no mames, no mames espérense, espérense ay lo siento por lo que acaban de escuchar ay coño bueno compañero ay no mames, no lo ha matado ay que pedo oh que buena granada que buena compi ay bueno compañero se eliminó a tres vatos agréguenlo, él es un crack crack de los cracks ya vieron, se eliminó a un vato a granadazos crack es crack de los cracks no, ya se lo bajaron no, no, no vengase, vengase vengase pa'ca vengase pa'ca vengase pa'ca ay coño me asustó que perro yo aquí los defiendo aquí los defiendo aquí escucho pasitos de un perrito un hijo de la brigada no, 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 no se lo piden ok allá voy, allá voy allá voy dónde andas, dónde andas donde andas dónde andas ni cuenta me di pero no creo que él anda ahí arriba si el batallando arriba porque no lo encuentro el rato ay qué perro no 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 sabía que estaba eso ahí sabía no mames me escuchan me escuchan y me escuchan me escuchan gerson me escuchas person me escuchas wey gerson alguien me escucha alguien me escuchas en serio que le pasa el micrófono pero de uno que fue no 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 allá voy allá voy allá voy allá voy allá voy yo ya voy vengo para acá vengo para acá vengo para acá vengo para acá pero qué pedo dónde está el vato dónde está el vato el hijo y su mamá aquí joder dios no más mes qué perro no 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 coño coño me da tiempo de decir let's go qué pedo yo iba a despejar no mames qué qué se lo echaron a mi compañero vamos superman superman miren aquí anda el drop voy a caer encima de encima ay ay ahí está el coño ay hijo de la fregada y casi lo alcanzó superman dice yo que ando diciendo qué tontería que vamos sea normal ay 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 con no me digas que hay un vato ya lo vi el vato a hijo de su hijo de su república mexicana madre mía madre mía madre mía la compré ay coño no me no que otro no que hijos de puta hijos de puta que hijos de puta el no que hijos de puta no no que me mueve qué pedo y por qué no han bajado rápido qué pedo ya estamos casi a la meta casi a la mentita estamos no mames mi teléfono suena pero no quiero no mames mi teléfono y Allá voy, allá voy, allá voy, compi, 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 compi. Allá voy. Allá voy. Te alcanzo, te alcanzo, compi. No, no, ya estuve a punto, coño. Estuve a puntito, pero no, no. Ay. Ay, ¿dónde coño? ¿dónde coñazo? Yo con cara de que, 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 que. Vámonos, 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 que me dan un coñazo aquí, por aquí me van a dar un coño. Aquí me van a dar, coño. No, Franco no, Franco tirador no. No, Franco tirador no, Franco tirador no, Franco tirador no, coño. Sabía. En la cabeza me dio. Ay, qué hijo de su puta madre. Ay. Ay, no mames, qué pedo. No mames, que, 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 que. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. Allá voy, allá voy. Miren el avión. Ahí está el drop otra vez. Vamos allá voy, compañero, ya. Allá voy, compañero. No mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Qué pedo, coño. Se la están sacando. No mames, coño, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Bueno, quedo por un con un auto. Compañero. ¿Qué le pasó al compañero? Ay, hijo de su mamá. Ay, hijo de su mamá. Ay, hijos de su fregada madre. Compañero, ¿dónde te vas? Ey, help, help. Espérate, compañero, espérate. Que se venga el hijo de su mamá, espérate. Ay, hijo de su mamá. Ay, no me tires granada. Ahí está, coño. A mí nadie me lanza nada porque nada. Me voy a curar antes que me den un francazo por aquí. Estamos en tercer lugar. Ya casi estamos a primero. Bueno, estamos en tercer lugar. Necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme. Necesito curarme, coño. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos a ir a revisar a mi compañero. Ok, cargado a buenas cosas. Bueno. Ok. Help. Help. Estamos en segundo lugar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oigan, me escuchan, me escuchan. Hello, dice. Me escuchan, me escuchan. Uno, dos, tres, cuatro. Dice como micrófono. Dice, por supuesto que es un micrófono, pero no así. Ay, qué tontería ando diciendo. Me escuchan. Me escuchan o no me escuchan. A ver. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? Yo me hice dos kills. Mis compañeros me hicieron más. Qué vergüenza. Confrente a ustedes. No mames. Qué pedo, güey. Confrente a ustedes. Gracias.